miren qué bonito compré este tengo como un mes que lo compré no lo he puesto ya afuera porque ha estado viviendo todavía y eso lo conté en la marshall por 9.99 o 10.99 se me hace que el 19.99 pero sí vamos a hacer un estilo blog primera vez el jardín de la morenita se va a la homegirl hola bienvenidos al jardín de la morenita yo me llamo jamie y ahora vamos a hacer un vídeo estilo blog me gusta ver mucho el estilo blog el español inglés me gusta saber lo que la gente está haciendo no sé me encantan sus vídeos me relajan los miro cuando esté pintándome o los miro cuando estoy limpiando cocinando pero quiero intentar hacer más blogs en mi canal claro va a ser de perritos de animalitos de patos de gallinas como limpio mi gallinero como limpio mi tiendita que tengo un lado de la casa como tengo muchas ideas y estoy bien como se dice bien inspired inspirada para hacer estilo blogs también en este canal no se les olvide to like inscribe a mi canal y vámonos a la home goods vámonos de shopping pero primero un cafecito vamos a la starbucks aquí estoy esperando que mi troquita se esté caliente vamos a poner unas buenas rolas tengo mi vasito de agua vamos a pasar al starbucks como les digo no más para relajarnos y mirar las macetas deje mis perritos adentro si está ya por de llover como pueden ver pero todavía está nublado pero quiero sacar también los quiero sacar a caminar como les dije tengo esta semana tengo toda esta semana de vacaciones y quiero ser muy deficiente en mi tiempo si llegamos a la home goods ahí está vamos a ver qué encontramos son las macetas que me gustan qué bonitas no hay mucho ya salimos de la home goods y no encontramos mucho nomás compré una maceta ahorita se las voy a enseñar ya no había mucho le pregunté a la señora hay una maceta bien bonita pero estaba quebrada y no no me compré una ahorita se las enseño ok necesito comprar un adaptador y agarramos el cafecito un pancito un dulcecito para la tripa porque el viso está medio cálido vamos a ver tengo muchas tarjetitas que me regalaron de navidad vamos a usarlas mira mira si 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 ya gracias 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 aquí agarramos el cafecito aquí si me da me pongo trucha porque si no me huelo los topes pero me da pena ok vamos a la casa ahorita voy a enseñar lo que agarre ok Mira que horita maseta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren qué bonito color. Porque miren lo que me hicieron mis perritos. No. Qué tristeza. Me quedó mi maceta nueva. Pero es ok. No es culpa de ellos. Ellos son perritos. Y nos le compramos otra. Sí me dio una tristeza. No miento. Voy a tratar de acomodarla. Pero así es la vida. Lo bueno que encontramos otra, ¿verdad? Aquí tengo mi cafecito. Mi iced coffee lo puse aquí para que me dure más. Aquí me pongo mis guantes. Vamos a plantar los tulapanes que mis perritos me tumbaron la maceta. Se quebró y los tulapanes volaron. Este es el sustrato que estoy usando para los tulapanes. A, B, stone. No sacaron la bolsa. Me costó $12.99. Este es mi área donde hago todos mis transplantes. La tengo levada porque tengo problemas de la cintura. No tengo que agacharme. Este es el utilizante que hemos usado otra vez. Todos los tulapanes. Se da una santa caída. Y es orgánico, es el utilizante, ¿ok? Se no se va. Miren, pobrecitos. Se la partieron. Mi esposo dice que me los plantó aquí el pobre. Estaba todo aguitado porque... Él supuestamente le encargué que no me hicieran un desmadre acá afuera en el jardín. Y el pueblosito no trabajó ese día. Andaba bien contento acá afuera en el jardín. Dice que cuidamos los perros y los perritos y toda la cosa. Y... Cuando los pueblos están acá afuera conmigo, yo los trato de... Creo que van a correr y todo eso. Fue un poquito más control. Y con mi honey, pues, no sabe cómo controlarlo. Sí, pues, sí que corrieron. Brincaron arriba de la mesa. Porque la maceta que se quedó estaba viva de la mesa. Brincaron. Mira nomás. Y tumbaron la mesa. Ahí me habló el pobre al trabajo, todo triste. Está así llorando. Y me dijo, ay, Daniel. Tenía solamente un... ¿Cómo dicen? Solo tenía un trabajo. Que no me hacían un desguardo los... Los perritos hacia atrás. Y lo primero que hicieron... Los perritos. Son como unos niños. No es culpa de ellos. Yo siempre digo que no hay un perro malo. Yo siempre digo que hay un dueño. Que no lo supo entrenar bien. Mis perritos todavía están chiquitos. Son como niños. Si a un niño le queda algo, no se van a dejar con el chiquillo, ¿verdad? El chiquillo pues estaba jugando. Está feliz. Está sano. Mis perritos son sanos. Felices. Ok. Esta maceta está más pequeña que la otra. Eso me van a quedar... Dos. Tres. Otro culapanes. Pero tenemos muchas macetas aquí. Cinco tulapanes. Oh my goodness. Cinco tulapanes. Oh my goodness. Seis tulapanes. Pero uno cuando no lo envolvieron. Ok. Así ya. Y de nuevo tengo... Es más pequeña esta maceta. Fui a tratar de buscar otra igual, pero... No había. Pero voy a seguir yendo. Porque me hizo la señora de la HomeGoods. De San José aquí en California. Me dijo que... Que el dato llegan. Pero no había cuando fui. Es ok. Están bien pesadas. Yo no sé cómo chingados son. Cómo las quedaron. Cómo brincándolas de la mesa. Me quedaron todos estos. No sé cómo más. Me quedaron... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a buscar otra maceta. Vamos a plantar estas. Me quedaron diez más. Hayesense. No sé cómo se dice en hayesense en español. A ver si me pueden ayudar. Si lo encuentro lo voy a poner aquí abajito. Como se llaman en español. Ok. Pero estos me encantan volarumas. Si mañana puedo voy a grabar allá enfrente de mi jardín de cabaña que tengo enfrente. Voy a plantar los demás tulapanes. Encontré esta maceta. Miren qué grande está. Les digo tengo muchas macetas. Encontré esta maceta. Vamos a quitar esto. Tierra que cayó de la... Si quiero un hoyo bien grande. Vamos a tratar de ponerle agua ahí para que no se me tire tanto la tierra. Cuando uno anda haciendo una cosa anda tirando todo. Miren. Yo uso lo... Lo del spring. Arreglo los springs de este... De mi casa. Me quedó. Como digo yo vamos a tener todo un show. Todo un show. Como que mi esposo llegó. Por eso no me quedó todos locos. No, perdón. Dijimos que íbamos a poner estas, ¿verdad? Estos huele bien bonito. Estos huele bien atrasados con mis esposos de jardín. Pero... La llevamos. Entralas. Tiene que ser diez. Me quedan cuatro perritos. Pero ya todos tienen casita. No está pasando que se los lleven. Todos ya se los llevaron. Eran seis. Todos se los llevaron ya. Ya vamos a poner a la masita todo arriba. ¿Qué pasó? Los saco para afuera. La segunda vez que los saco los perritos. Porque está soleadito. Este es en una área con fence. Para que corran. Esto se los voy a poner enfrente. Porque si no. Me la van a quedar de nuevo los perritos. Enfrente y atrás. Pero más enfrente. Tengo mi jardín de cabaña. Pues ojalá les haya gustado este video. Tipo vlog. Que es algo diferente ¿verdad? Saben que deja plantar. Ya si estamos aquí en caliente. Nos quedan. ¿No nos dijimos? Cinco. No sé. Hay que plantarlo de una vez. ¿Para qué? Tienen muchas macetas. Macetas. Y aquí está si ponemos. Dos. Y dos. Para que ya se vayan. Quiero hacer el jardín como este. Yo que les dije. Parece que es de ropa el señor. Algo por allá. Que ponen muchas macetas. Enfrente de mi casa. Como estos tulapanes. Poco a poco. Me faltan. Todavía tengo más. Oh my goodness. Todavía tengo más bolsas. De tulapanes. Liste. Ah. Fertilizantes orgánicos. ¿Qué hizo? No pasa nada. Voy a ponerle dos. Dos. Uno. Ahorita chiquito. Le ponemos uno a tres aquí. Uno va a llevar tres. Y uno va a llevar dos. Y este va para allá. Enfrente del jardín. Donde no me van a quedar mis perritos. Bueno. Ojalá les haya gustado mi video tipo vlog. Que tengan un hermoso día. ¿Verdad Paquito? Sí. Y como digo yo. No se los olviden. To like. Subscribe. A mi canal. Que tengan buenos días. Yogi. No. Pórtate bien. Vamos a tener un gran show. Como digo yo. Y que tengan un hermoso día. Bye. 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 Uy. Uy. Uy.